Esta, por lo menos se conocía esa, esta estaba descubierta y esa estaba entera con tierra, nosotros la despejamos. ¿Cuándo despejaron? El año pasado. ¿Y a raíz de que su estilo iba a despejar? ¿Para ver si es que había más? Ya, efectivamente están en esta forma, están distribuidas así. Claro, esa es la más pequeña, se nota muy poco, pero se nota que está oragada. ¿Y allí también? Sí, allí son seis, están en orden. Y se ve claramente que están pulidas, ¿eh? Me encantaría saberlo. Es muy especial para mí. Joder, una consulta, ¿qué roca es esta? ¿Dónde está nuestro fiel? ¿Qué roca sería esta? Tendría que martillar, pero... Si es que es la misma de allá, la han visitado. ¿Y esta, si tú la muebles que encima nos genera piedra? Es que costaría mucho. ¿Han hecho un ritón? Si, ya martillarla, cuesta harto, no sacan muestras. Si te sentais el medio, podría ocuparlas seis. Claro. ¿Pero ya sería que sea en círculo? Si sea en círculo. Claro. Pero esa tan pequeña, tan allá... Ahora, podría ser... La diferencia de los portes... Ahora, esto podría ser una especie de escuela prehistórica. Donde los tipos le enseñaban a los más chicos cómo moler o algo así. Claro. Entonces, tendría su enteo práctico. Es más, hay dudas de las piedras horagadas para qué servían. ¿Hay dudas de qué, verdad? Las piedras horagadas, esos como picaronos de piedra, para qué servían. Sí, sí. Una interpretación podría ser que eran ensayos para desarrollar la técnica. Ah. Y después le dan uso que querían para plantar, para peso, lo que sea. Ajá. Pero tenían muchas, había muchas, porque las horagaban, porque necesitaran desarrollar la técnica de horagación. Entonces, cuando llegaran al lugar, esto era rápido. Porque había que procesar alimento. Yo creo que esto es un dibujo. ¿Tiene una forma? ¿Tiene una forma? Hicieron una forma, trataron de representar algo. No sé qué. ¿Tiene? ¿Ah? ¿Foto? No, no. Me senta, me senta que no había asunto. Ahora, de nuevo estamos...